El mexicano Antonio Margarito y el filipino Manny Pacquiao entrenaron hoy por última vez frente al público y frente a los medios. Ocurrió aquí en un ring montado dentro de una de las salas de conferencia del hotel Gaylord Texan donde se hospedan ambos boxeadores. La pelea se llevará a cabo el sábado 13 de noviembre en el Cowboy Stadium de Dallas. La tendrá en Estados Unidos la señal exclusiva de HBO Pay Per View. Vamos a ver a los peleadores entrenando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.